Hola, bienvenidos al sorteo 61-68, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 24 de mayo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra, turraspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y este es el resultado para Cafeterito Noche, vamos con el número ganador, 8-3-8-1, resultado lo verificamos juntos, 83-81, 8-3-8-1, número ganador, delegado, ¿el resultado es correcto? El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades con el saludo a los apostadores en Pensilvania y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.